Perrita Vaya Era muy cachicamera, cachicamera, cazaba tigres también Era muy cachicamera, cachicamera, cazaba tigres también Pero un día te cacería, te cacería bajo una fronosa mata Pero un día te cacería, te cacería bajo una fronosa mata Si no has visto por mi perra, perrita Vaya, una serpiente me mata Si no has visto por mi perra, perrita Vaya, una serpiente me mata Decían que mi perra Vaya, perrita Vaya, era guapa y asalora Decían que mi perra Vaya, perrita Vaya, era guapa y asalora Cazaba la Pachigüire, la Pachigüire también era danadora Cazaba la Pachigüire, la Pachigüire también era danadora Cuando murió mi perrita, mi perra Vaya, la enterré en campo santo Cuando murió mi perrita, mi perra Vaya, la enterré en campo santo Y le puse una corona Una corona hecha de flor de más trato Y le puse una corona Una corona hecha de flor de más trato